Música Bueno, estamos con Peluso Olvieri de la escarnicera de Alagra Bueno, para el sol queremos saber respecto del costo de vida hoy que es carísimo para la gente, para el trabajador, para cualquier vecino y bueno, ¿cómo está el tema en la escarnicería? Bueno, mirá hermano, vos dijiste una palabra muy exacta que hoy está el costo de vida muy caro pero sí sabés que nosotros a esa situación, como todo comerciante tiene que ir buscándole la vuelta a qué es lo que se va vendiendo hoy se está consumiendo mucho puchero y mucha carne vacuna de vaca, 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 está reemplazando al ternero y bien también nosotros estamos buscándole la vuelta a la gente de buscarle el producto más barato por ejemplo, antes el huesito no se vendía, hoy se vende los garrones no se vendían, hoy se vende el cebo no se vendía, hoy se vende quiere decir que, viste, nosotros ponemos las publicidades en la radio siempre o en la radio en el mismo sol y buscamos los productos más baratos la gente se está bajando de la calidad de acuerdo al precio del bolsillo, viste hermano hoy por ejemplo, ya casi iniciaba, pero tradicional asado de fin de semana un asado para 4 personas, ¿cuánto cuesta? y mirá, yo te voy a dar el costo del asado el asado hoy de vaquilla, de ternero, está a 145 pesos el kilo y el de vaca o vaquilla, bien buena mercadería, 70 pesos en la mitad, y bueno, depende, viste, hoy se reemplaza la carne con chorizo que se hace barato, con achiura o sea que antes era todo asado de costilla hoy ya se lo acompaña con ciertos productos como el pollo también, viste, que está más barato entonces, hoy yo decirte cuánto sale un asado no sé, porque la gente misma va promediando su, lo que es, lo que puede llevar el asado, el chorizo, el pollo lo va reemplazando usted decía de la gente se va a agarrón, se va a hueso ¿qué cocina con esto? y bueno, lo ha servido, se hierve vos sabés que, mirá, escuchame vos sabés que mucha del cuajo, por ejemplo también, era un producto que había la carnicería había desaparecido hoy apareció, ¿por qué? por el costo y antiguamente, antiguamente en la época de tu abuelo, el cuajo capaz se comía y hoy se vuelve a aparecer eso, viste están volviendo los cortes de antes están volviendo, exactamente y vos decís que, bueno, llevan un garrón lo cortan, lo trozan todo le agregan un fideo, le agregan un arroz y eso se hace esteso, caldudo y eso se mira que, bueno, llevan un garrón entonces también lo ha servido y eso se hace que, oh no